Bueno, hoy vamos a continuar lo que estamos viendo en clase pasada con respecto a, habíamos empezado ya la parte de estadística y estuvimos viendo fundamentalmente la importancia de tomar una buena muestra aleatoria que sea representativa de la población en este mundo. En estadística, como les decía, lo que vamos a hacer es decir, vamos a tomar una cierta población a la cual le vamos a estudiar alguna característica a esa población y entonces para sacar conclusiones vamos a presentar una muestra aleatoria. Vimos fundamentalmente que con esa muestra aleatoria nosotros vamos a definir dos parámetros. Dos parámetros que es uno, es la media muestra y la otra es la varianza muestra. A partir de los datos experimentales, nuestra aleatoria, nosotros vamos a construir o calcular estos parámetros. Ahora, lo que nos interesa entrar es justamente en parte de lo que hacemos en esta lista, lo que es la estimación. El parámetro es una cantidad o valor fijo de una población, pero desconocida. Esa es la idea fundamental. Estimación del parámetro involucra el uso de la muestra aleatoria y la obtención, a partir de ella, de valores estadísticos. Devolta. En el sentido de que nosotros ahora queremos sacar conclusiones, tengo una población en estudio, y quiero sacar conclusiones de esa población en estudio. Una de esas cosas es la estimación. ¿La estimación de qué cosa? Por ejemplo, parámetros. La estimación de parámetros. El hecho de que, es decir, de vuelta, nosotros ahí tenemos valores poblacionales que son desconocidos. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa hacer a nosotros? Estimar esos valores poblacionales de alguna manera. Entonces, nosotros necesitamos hacer una estimación de esos parámetros en estudio. Obviamente que, es decir, para lo que estamos haciendo nosotros en la parte estadística, fundamentalmente, es decir, los parámetros usuales que me interesan en la distribución estadística, ¿cuáles son los dos parámetros fundamentales que hemos visto? La media poblacional y la varianza poblacional. Entonces, esos son, por excelencia, los parámetros con los cuales nosotros estamos, hemos trabajado. Pero, no necesariamente son las únicas cosas a estudiar en una población. Pero, para la parte de... Ahí la idea fundamental justamente es ¿cómo nosotros vamos a estimar esos parámetros? ¿Sí? Entonces, la idea es que para estimar esos parámetros, nosotros vamos a hacer una muestra aleatoria y contener a partir de ella los valores estadísticos. ¿Qué son los valores estadísticos? Podría decir, hasta ahora que hemos visto como valores estadísticos, la media muestral y la varianza muestral. O sea, por eso, con los datos que yo obtuve en mi muestra, ¿qué hice? Obtuve el valor de esos dos valores, la media muestral y la varianza muestral. Pero, todo se va a hacer porque tengo una población en estudio y bueno, de esa población me interesan ciertos parámetros. Básicamente, hay dos formas, la parte de estimación, hay dos formas de ver la estimación. Una es, voy a hacer una estimación por favor. Una es estimación puntual, se obtiene un único valor del parámetro en estudio y la otra es una estimación por intervalos. Se determina el intervalo en que en forma probable se encuentre el parámetro en estudio. Esos son los más posibles tipos de estimación. ¿Sí? con una estimación puntual o por intervalos. De vuelta, acá nosotros queremos determinar valores. no siempre vamos a hacer valores, eso lo vamos a ver en otras cosas, puede interesar en otras cosas, no solo valores, pero para los valores, es decir, por ahora nosotros lo que vamos a trabajar básicamente son con la estimación de parámetros. ¿Sí? Básicamente la estimación de parámetros. De vuelta, valores clásicos a estimar en una población es el valor medio y la valianza. Como valor medio que se me ocurre así de salario medio, por ejemplo. Es algo que un valor estadístico que se toma en todas esas cosas que es un parámetro que se mide o se estima mediante que una como es que se dice una muestra a la estatut. Lo que les contaba en la clase pasada en el sentido de cuando hacemos el censo que conozco toda la población, ahí hay que conocer toda la población. No estoy haciendo ninguna estimación. Conozco el valor de la población. El salario medio tal porque lo calculé con todos los datos de la población. Ahí el censo, cuando hacemos un censo, nosotros estamos obteniendo valores poblacionales de lo que sea. La media, la aviación, que se ocurre. Cualquier cosa que nosotros estemos determinando en un censo son valores poblacionales. Obviamente, de vuelta, nosotros qué vamos a hacer, o sea, un experimento, cuando tenemos un censo, tomamos una muestra de teoría para estimar esos parámetros. Simplemente porque va cambiando, no siempre es el mismo, entonces, ¿cómo hacemos otros años? Lo estimamos. las dos formas de hacer es la estimación puntual o por intermarlos. La puntual, nosotros no vamos a hablar demasiado en detalle, en el sentido, no vamos a hablar de definiciones, pero me interesa que tengan que tengan presentes ciertos conceptos en los cuales en algún caso ya hemos visto o hemos trabajado en el curso. Para los ejemplos de estimulaciones puntuales, nosotros vimos en la ley de los grandes números que el límites que el límites el límites cuando el límites es la más infinita la probabilidad de que x techo menos mu sea menos igual que el límites es 1, eso es lo mismo, el límite es número, entonces x es un estimador no nos intente de u, de vuelta hacia, acá estamos santeando los dos de definiciones no nos importa demasiado, entrar en detalle en esas definiciones sino ver justamente que el valor muestra el x techo, el valor muestra el x techo, que es, es un estimador en este caso consistente de la media poblacional, la mía muestra es un estimador consistente de la media poblacional. Después vimos también que el valor medio del x techo es mu es otra característica muy grande, pero en este caso cuando el valor medio del valor aleatorio coincide con el valor poblacional el x techo es un estimador incendado de la media o sea, esa es otra definición que no me interesa demasiado en detalle pero cuando el valor medio de la media aleatoria coincide con el valor estimado a estimar el valor estimado el valor medio estimado coincide con el valor a estimar es un estimador incendado lo bendecimos la senor se cumple que el x cuadrado es un estimador igual que el valor medio cuando el x cuadrado es sigma cuadrada con lo cual el x cuadrado es un estimador incendado de sigma cuadrada o sea la media no que media perdón la varianza muestral es un estimador cerrado de la varianza poblacional es un detalle fundamental y es una característica muy importante el que sea incendado por eso el x cuadrado justamente el x aparece para que sea un estimador incendado el hecho es que se demore que se cambia el x por el x en x cuadrado para que cumpla esa característica que es muy es como decimos deseable que tenga esa característica de que sea un estimador incendado por eso justamente cuando definimos en ese cuadrado la varianza muestral cuando definimos la varianza muestral necesariamente nosotros le ponemos en el enero sub o a nosotros se le pone en el enero sub ese cuadrado básicamente para que la varianza muestral sea un estimador y sergado de la varianza poblacional esa es una característica de la varianza entonces el hecho es que justamente de vuelta nosotros definimos esos parámetros poblacionales muestra el 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 no arbitrariamente obviamente ¿por qué? porque me interesa que tengan características interesantes entre comillas deseables entonces justamente esos parámetros son importantes ¿por qué? porque en cierta medida son buenos estimadores de ¿cómo qué se dice? del parámetro poblacional que bueno nosotros queremos en mi población estudiar ciertos valores entonces ¿qué es lo que voy a hacer con esos valores? estimarlos quiero ver una media allá de una media poblacional ¿qué hago? la estimo con la media muestral ¿por qué? porque la media muestral es un buen estimador de la media poblacional la idea fundamental justamente de estos parámetros definir estos parámetros tiene que ver con el hecho de que son buenos estimadores de los valores poblacionales son buenos estimadores de los valores poblacionales eh en el curso con esto no vamos a trabajar ¿está? o sea pero más allá de que no vamos a trabajar en la parte práctica estos conceptos son importantes que los tengan presentes ¿está? por el hecho de que justamente es decir acá lo que estamos tratando de mostrar es que estos parámetros que nosotros definimos no son arbitrables cumplen ciertas características deseables o sea por eso es decir más allá de que nosotros no trabajemos con toda la parte de información puntual es importante que entiendan la importancia de esto porque es decir es la razón por la cual nosotros elegimos esos parámetros muestrales para trabajar ¿está? o sea esto es lo que me define trabajar con el X-Tencho y con el X-4 en el curso lo que sí vamos a trabajar es con estimación por intervalos ¿cuál es el...? es decir ¿qué cambia acá? es decir en la estimación puntual obviamente voy a tener un valor este o sea el valor puntual va a ser el valor de X-Tencho ahí por eso obviamente estimación puntual por intervalos ahí no me la juego lo digo es este valor cuando hablamos con intervalos la idea es definir un cierto intervalo ¿ah? para que ese parámetro esté ahí adentro esa es la diferencia en intervalos nosotros vamos a trabajar con la idea de que mi parámetro va a estar dentro de ese intervalo como con una cierta probabilidad entonces la idea es la siguiente sea P el parámetro en esto el objetivo es determinar un intervalo que contenga P con un grado de confianza elevado el grado de confianza determina con probabilidades es decir la idea fundamental es cual es determinar K1 y K2 tal que mi parámetro esté en ese intervalo y que verifique que la probabilidad de que mi parámetro esté en ese intervalo es 1 menos alfa el valor 1 menos alfa se conoce como el grado de confianza K1 menos K2 K1 K2 se llama el intervalo de confianza al grado menos alfa por 100 acá fundamentalmente la idea es nosotros tenemos un cierto parámetro en estudio pero la diferencia es que voy a determinar un intervalo que tengo una cierta probabilidad de que mi parámetro esté mal esa es la idea básica de intervalos de confianza vamos a ver un caso de cómo de cómo de confianza y voy a ver obviamente un intervalo de confianza para la media poblacional vamos a trabajar en un caso particular de la media y parámetro en estudio de la media poblacional ¿si? entonces ¿qué daño necesito acá? o sea vamos a para determinar ese intervalo como es que se dice no no va a ser genérico total ¿en qué sentido? que acá voy a partir de que el x tiene una distribución normal ¿si? ¿dónde está? no si no vale entonces quiero o sea a ver esto es importante saber la distribución con la cual estoy trabajando sino obviamente cosas que no podemos determinar pero obviamente me interesa yo quiero determinar la probabilidad o sea quiero determinar el intervalo alfabeta o a ver ¿cómo está? ¿qué daño esto? 1 que un intervalo K1 K2 2 la probabilidad de que mi parámetro esté ahí adentro sea 1 menos ¿si? entonces esa es la idea fundamental de lo que nosotros vamos a hacer ahora con intervalos de confianza ahora ¿cómo vamos a acceder? el hecho es que nosotros tenemos un intervalo de confianza para la media población ¿si? entonces ¿qué parámetro vamos a usar para estimar la media poblacional? obviamente y 18 ¿si? dijimos que el estimador puntual aquí esté tiene características bastante interesantes respecto a la media poblacional de ahí que fundamentalmente nosotros vamos a trabajar con X 28 o sea la media como está es un buen estimador de la media poblacional ¿si? entonces ¿cómo vamos a hacer nosotros ahora ¿cómo vamos a trabajar? nosotros partimos de que el rival aleatoria tiene una distribución normal quiero estimar a la media poblacional utilizando la media muestral que es un poder estimador de la media poblacional ahora por partir de una población normal ¿qué sabemos de el X techo? que tiene distribución normal mu sigma cuadrado sobre ¿si? el X techo tiene esa relación entonces vamos a trabajar ahora en vez de común con el techo estamos estimando a partir de esa relación entonces ahora voy a arrancar con el X techo quiero esta probabilidad 1 menos A entonces en realidad acá lo que voy a hacer es el cambio variable para llevarlo a una nueva ¿está? entonces esto me quedaría de la siguiente manera caú giramos sigla la dere Ahí simplemente ¿Qué hice? ¿Cómo es que se dice? Cambio de variable Esta variable ¿Qué característica presenta? Justamente cuando hacemos Ese cambio de variable La característica fundamental Es que es Ufa, perdí Normal ser uno Es una distribución normal Estable Entonces Voy a hacer la siguiente Bueno Quiero Estar de nuevo Abilidad Entonces Esa es la probabilidad Que quiero calcular No, quiero calcular, no En realidad, ¿cuánto vale esa probabilidad? Esa probabilidad, ¿cuánto vale? 1 menos a Esa probabilidad es 1 menos a Vamos a llamarle beta 1 a esto Beta 2 a esto Tengo la distribución normal Y Tengo Beta 1 Beta 2 Listo Que está acá Esa ¿Cuánto vale esa a? Es justamente la probabilidad de que mi variable aleatoria esté dentro de esos valores O sea que esa probabilidad es 1 menos a ¿Sí? Por lo tanto ¿Cuánto vale lo que está en rojito? Esto Vale Alfa Porque es el complemento A lo que nosotros estamos haciendo Entonces ¿Cómo? Es decir Lo Yo quiero encontrar los valores de las De la interna Quiero armar ese interna O sea Por ahora En forma genérica Vamos a hablar de beta 1 Beta 2 En una distribución normal estándar Yo quiero esta probabilidad Como es que se dice Sea 1 menos Que es lo que está aquí O sea Alfa Bueno A lo que está en rojito Es La probabilidad De que Z Sea menor Que beta 1 Más La probabilidad Z Mayor que beta 2 Ese es El valor De alfa Entonces Obviamente que ¿Cuántos intervalos Tenemos Nosotros Que cumplen Esa relación Para un alfa fijo Para un alfa fijo ¿Cuántos intervalos Vamos a tener En realidad Infinitos ¿Por qué? ¿Por qué me pueden Es decir Tengo que Lograr que esta área El área en azul Sea un alfa Puedo mover los intervalos De forma adecuada Para que Es decir Obtener Infinitos Intervalos Pero Obviamente A nosotros Eso No nos sirve Entonces Generalmente Para los Algunos Tesis Perdón Para los Perdón Para los intervalos De confianza Que nosotros Vamos a trabajar En el curso Vamos a ver Vamos a trabajar Específicamente Con una Condición Y es que Estas dos áreas Serán iguales Eso no tiene por qué Ser así Pero La mayoría De las veces Es el caso Donde Se toma como Una comprensión Extra En el sentido De que Considerar Que estas dos áreas Son iguales Entonces El hecho Es que Al ser iguales Obviamente Esto es Alfa Sobre dos Y esto es Alfa Sobre dos De vuelta Esa relación Es arbitraria Es la usual Pero No tiene por qué Ser la única Pero Eso se puede elegir Se puede cambiar A voluntad Es decir Los ejemplos Que vamos a ver En clase Obviamente Siempre vamos a Trabajar Porque Esas áreas Son Alfa Sobre dos ¿Sí? Entonces Ahora Por Regrita general Nosotros Vamos A Trabajar Con Áreas Iguales Estas áreas Rojas Iguales Y acá Antes de Seguir Bueno Se supone Que es Normal Están Ahí se Poco Un poco Ahora Quiero Eh En La distribución Normal Están La Que es La Variable Variatoria Tiene Esta Distribución Nosotros Esta Área Es el que sacamos De tabla ¿Sí? Ese dato Es el que sacamos De tabla Si esto es X La probabilidad De que Z Sea menor Igual que X ¿Qué es? Es esta área Que está marcada El área Marcada O sea La área Esa área De la probabilidad De que Z Sea menor Lo único ¿Qué es? Esto Sala ¿Sí? Acá Vamos a Introducir La siguiente Notación ¿Qué es? El X Lo vamos a Llamar Z Sub Esto Simplemente Es Una Notación El X Es este Es Z Alfa O sea Que el área De menos infinito Hasta X Es ese área El alfa El subíndice Es la probabilidad ¿De acuerdo? Ese alfa Es el subíndice Va a ser Probabilidad ¿Por qué me interesa esto? O sea Con esta notación Z alfa Z alfa ¿Qué sabemos De beta 1? Beta 1 Es Probabilidad De Z Menor Que beta 1 Entonces Esto Beta 1 Va a ser Igual A qué Cosa A Z De 4 Z de alfa Sobre 2 Aceptando la convención Ahora De que esta alfa Es alfa Sobre 2 Esto es Z de alfa Sobre 2 ¿Entienden? El hecho es que Tenemos esta Probabilidad Z tan menor Que beta 1 ¿Qué pasa con beta 2? Y acá El hecho es que ¿Cómo pongo Utilizo Esta notación? Tengo que tener en cuenta Que esta área Roja Es Alfa Sobre 2 Dijimos que Eran iguales Pero Es de beta 2 Y es de delante Si esta Es alfa 2 ¿Cuánto es esta Otra área? 1 Menos alfa Sobre 2 Y ¿Cómo es la definición? Para atrás Ahí Beta 2 Va a ser igual ¿A qué cosa? Centra de 1 Menos alfa Sobre 2 Y ahí Nosotros Lo que estamos haciendo Es Utilizar Los datos De la normal De vuelta Suponiendo Que Esas dos áreas Son Iguales Entonces Beta 1 Era Z De alfa Sobre 2 Es igual Beta 1 Sobre 5 Beta 2 Es Beta 2 Era Z De alfa De alfa De alfa De alfa O sea que es K sub 2 Con lo cual De la primera expresión K1 Les va a quedar Mujjiang Muj 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 Pret Spine Ahí tenemos Los valores K1 y K2 Ahí tenemos valores K1 y K2 Y esos valores son los que partimos La probabilidad de X techo en que estaba ubicado Es 1 menos A Pero la cosa no se terminaba O sea que Habíamos partido de Probabilidad O sea ¿Suscríbete al canal? ¿Sí? 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 No, sí, claro Sí... ¿Sí? ¿Sí? De hecho no pasa partido Ahora lo único que hice fue sustituir Cada uno y cada dos Lo que voy a hacer simplemente No estar en toda la desigualdad Para que no cambie Ahora Multiplico por menos uno Multiplico por menos uno Vamos a cambiar por menos el tristeccio Y ahora Sumo todo No, me equivoqué Igual te voy a dar la desigualdad Sumo todo el tristeccio O sea que me queda El tristeccio Si no, soy L Si no, soy L No, soy Espíritu Santo 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 El único detalle final para este intervalo es el siguiente. Dijimos que este valor es Z de alfa. ¿Si? ¿Que pasa con menos Z de alfa? Y acá entra en juego ¿Que cosa? Si, mentira. El hecho es que Z de alfa es esta área. El menos por simetría hace cosas interesantes. ¿En qué sentido? Que en esta área ¿Cuánto va a ser? Justamente por simetría. Esa área también va a ser alfa. Y eso tiene que ver con las cuestiones de simetría. Por lo tanto, menos Z de alfa aquí es igual. ¿O a Z de cuánto va a ser igual? ¿Cierto? A Z de 1 menos alfa. Sería toda esta área que está acá. O sea, en este caso, por simetrías, el Z de menos Z de alfa va a ser igual a Z de 1 menos alfa. ¿Por qué me interesa esto? Porque en realidad lo único que hacemos acá, menos Z de alfa, menos Z de alfa sobre 2, lo vamos a escribir en realidad, esto es un área de X techo, más 5 raíz de N, Z de 1 menos alfa sobre 2. Y de ahí me queda el más y el menos. Nada más. Para limpiar. Eso para no estar separando los altos. Nada más. Pero tiene que ver con cuestiones de simetría. Y ahí justamente llegamos al intervalo de confianza. Z de menos. El intervalo de confianza es Z de menos. 1 menos alfa sobre 2, sigma raíz de N, X techo, más Z de 1 menos alfa sobre 2, sigma raíz de N. Este es un intervalo de confianza para el valor. Por la llora de distribución normal, varianza por Z. Ahí nosotros sabemos que la probabilidad de que mi valor poblacional caiga dentro de este intervalo, es 1 menos alfa. La probabilidad que caiga dentro de este intervalo, es 1 menos alfa. Y esto es el intervalo de confianza para valor. Y esto es el intervalo de confianza para valor. Vamos a hacer un ejercicio. Gracias. 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 Acá vean el peso en gramos de... ¿Cuánto era? Me puse esto. 16 caras. Eso. Ahí tenemos esos valores. 16 valores y uno para cada caja. El peso de cada caja es una obligatoria normal con desviación de estándar de 5. Me piden intervalos de confianza a 95% para... O sea, para la media poblacional. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Supuestamente, yo tengo que simplemente plantear esta formulita. Entonces, ¿qué necesito para calcular esta formulita? En realidad, preciso el X-techo. O sea, el X-techo, ¿qué tengo que hacer? Es el promedio de esos valores. Entonces, con estos datos, ¿qué tengo que hacer? Mirar la calculadora, voy al modo SD, introduzco estos datos en el modo estadística, ahí les va a aparecer el X-techo. O sea, se supone que, con estos datos, ustedes van y lo introducen en la calculadora y ahí van a determinar que el X-techo, en este caso, se supone que el X-techo. Entonces, con los datos obtenemos el X-techo. Tengo que sustituir el X-techo. Después, preciso el alfa para determinar el Z de uno menos alfa sobre dos. Si es al 95%, ¿cuánto va a ser el alfa en este caso? Obviamente, acuérdense que cuando hablamos del 95%, nos referimos al 1 menos alfa. O sea que, en este caso, el alfa, como es al 95%, el alfa es de 0.5. Puntos. Con lo cual, acá necesito Z de uno menos 0.5 sobre 2. ¿Qué tengo que hacer con ese valor? Ahora, acá, acá, el uso de tabla es distinto al que hicimos en la clase pasada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo quiero el valor. Vayan a la tabla. Busquen la tabla. La clase pasada, nosotros lo que introducíamos era el valor del Z. Entonces, acá no, acá es distinto. Acá no, acá es distinto. ¿Por qué? Porque yo lo que conozco es la probabilidad. Entonces, a diferencia de lo que hicimos en la clase pasada, en la tabla, yo tengo que buscar este valor, 0.975. Pero te busco acá, para sacar este valor y este valor. A diferencia de lo que hicimos en la clase pasada, tenemos que buscar el 0.975. Entonces, si busco el 0.975, en este caso específicamente está, dice, 1.2. 1. 2. 2. 2. 6. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. O sea, acá van a encontrar el 2.9, el 6 lo van a encontrar. Entonces, ahí saca, usando la tabla, el valor del 0. El uso es al revés de cómo lo usamos en la clase pasada, el uso de esta tabla. Cuando el valor, es decir, obviamente, la probabilidad, en este caso específico, el 0, el 9, el 7, el 5 está, no siempre va a estar dentro de la tabla, ahí simplemente aproxime al más cercano. Si cae en el medio, porque ahora no vale. Pero, en principio, aproximen al más cercano si no está en tabla. En este caso, estaba esta. Entonces, ¿qué más me falta? Ahora, tengo el Z, la variación está en el N, ya lo tengo. O sea que, simplemente es calcular los valores. El primero, el techo, 503.75, menos 1.96, el sigma, ¿cuánto era? Tocano, 5 y ya 17. Ata, 5, soy, vale, 16. Vamos. 5, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 20, 21, 21, 21, 21. Nah, tengo sal carne, 19, 21. Primera 0 1 2 3 2 4 5 6 7 7 7 10 10 El intervalo de confianza Al 95% Que va a quedar Y ahí llegamos Específicamente Al intervalo de confianza De vuelta para lo que sigue Tienen que aprender a usar la reguladora El hecho de que hay En el práctico Van a calcular Estas cosas O sea Van a poder usar la reguladora El día del parcial No Obviamente que el día del parcial Si precisan Simplemente les vamos a dar Los valores calculados O les vamos a dar la contratoria Pero Obviamente que Es decir Estas Las fórmulas De intervalo de confianza Se las tienen Que abordar Y cómo hacer las cuentas Así que No precisan Para que no No tienen nada más La clase que viene Vamos a seguir Con la parte De otros Intervalos de confianza